Antes de hablar del caos generado este día por el alza de pasajes, les cuento que mi comida de hoy quedó deliciosa gracias a la pasta de ajo concentrado, rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. El rico sabor de Doña Tere ahora se ha adueñado de la sazón ecuatoriana. Ahora sí la información, el gremio de la transportación urbana de Guayaquil subió a 40 centavos el pasaje. La ATM aseguró que no hay autorización y emprendió operativos con sanciones incluidas. La ciudadanía ha padecido este día por el asunto. En otros temas, motos resultaron retenidas y motociclistas sancionados luego del relajo que armaron en el centro histórico de Cuenca. El alcalde Cristian Zamora advirtió que no tolerará que se altere la paz. En los deportes, poco más de 11.3 millones de dólares, gana Liga de Quito como campeón de la Copa Sudamericana, la mayor parte por vencer en la final a Fortaleza. Los albos celebraron su quinta estrella internacional. Y en la farándula Shakira sorprendió a Carlos Vives en Miami. Él daba un concierto cuando la barranquillera apareció para cantar juntos la bicicleta. La parte de Piqué fue modificada. Revise estas y otras noticias en extra.es y recuerde condimentar sus comidas con el rico sabor de Doña Tera de la empresa oriental. Yo soy Antonio, les deseo buenas tardes y buen provecho.